Yo estoy loco totalmente fuera de mi coco para de greñarte Pácil no tiene nada que ver con lo que ríe si me deja acabarte Es que yo soy un tigre pesao, por así estoy activao Y te quiero a mi lao now Loco esa tipa esta mas buena que un morir soñando Tu sabes quien es, el es burro Esta noche yo te quiero pa mi Donde lo conseguiste de tu mamá a mami El es burro Esta noche yo te quiero pa mi Donde lo conseguiste de tu mamá a mami Donde lo conseguiste de tu mamá a mami You got a bad little piece, I'm trying to murder that And from that group called Flea, I hope you heard that No se si esta buscando un novio o un bonche Como quieras te doy las dos cosas en una noche Así que ponte al día y monta De encima el especial de hoy Oye chocolate niña, I wanna see you with your clothes off Beat it till you nose off Skip, skip, skip till it goes down Dime a ver, tu quieres una botella pa tu coro Dime a ver, tu quieres algo comete con coro Dime a ver, que lo que tu quieres ser Y yo estoy listo con chofer y quiero amanecer Dándote a bien Esta noche yo te quiero pa' mi, ¿dónde lo, dónde lo, dónde lo conseguiste de tu mamá, mami? Sacúdate baby girl, tú crees que no me atrevo, fue que sabes que yo le doy, sacúdate baby girl, tú crees que no me atrevo a igual, yo estoy loco totalmente fuera de mi cojo para desgrillarte. Cógelo tranqui, paciencia no tiene nada que reconocería si me dejo acabarte. Cógelo tranqui, es que yo soy un tigre pesao, por así estoy activao, te quiero a mi lao now. Cógelo tranqui pa', así lo quiero, no, no. Cógelo tranqui, ay, así lo quiero, no, no. Cógelo tranqui. Dime a ver, ¿quiere irte ahora con tu negro? A ver, ¿quiere curar este desespero? A ver, dime que tú quieres ser, yo estoy listo con chofer y quiero amanecer, dándote bien. Cógelo tranqui, ay, como te quiero castigar tan duro, ay, como te quiero devorar tan duro, ay, como te quiero agarrar tan duro. Tú sabes lo que es mami, yo estoy loco totalmente fuera de mi cojo para desgrillarte. Cógelo tranqui, es que yo soy un tigre pesao, por así estoy activao, te quiero a mi lao now. Cógelo tranqui pa', así lo quiero, no, no. Cógelo tranqui, ay, así lo quiero, no, no. Cógelo tranqui. Mami, 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 Mami ¡Suscríbete!